El camino de despertar espiritual es un camino que te puede llevar a altos niveles de realización personal. Te pueden ocurrir cinco cosas realmente maravillosas, increíbles y suceden en este camino de despertar espiritual. Pero en este podcast además te voy a comentar otras cinco cosas que generalmente la gente no cuenta y que no gustan tanto, pero también hay que transitarlas en este poderoso y maravilloso camino. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción donde te voy a dar mucha luz para que te pueda acompañar y expandirte más y más en este bonito camino de despertar espiritual. Vamos allá. ¿Qué tal estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el podcast Estrellas de Conciencia. Sabes que estamos todos los lunes y todos los miércoles en vivo en mi YouTube a las 8 de la tarde hora española. Si ya me sigues desde YouTube dale a suscribirte y activa sobre todo también la campanita para no perderte absolutamente nada y si me estás escuchando desde cualquier otra red social disfruta ahora el podcast, pero te propongo que luego vayas a mi YouTube también y me sigas. Bueno, si estás en la formación de Reiki en tu vida anótame ahí Soy Reiki en tu vida y si no estás en la formación igualmente dime tu nombre y de qué país estás conectado para conocerte. Te voy a dejar el enlace tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas pedir info e informarte para aprender conmigo. Ya somos de 30 países donde aprendemos el Reiki de una manera profunda, no solamente como una terapia, sino también como un camino de despertar espiritual. Bueno, vamos a un tema muy interesante. Sabes que estamos en los últimos miércoles. Estamos con el audiolibro espiritualidad 111 respuestas. Van a ser 15 capítulos, llevamos 7. Lo dicho, si todavía no has escuchado los otros, estate tranquilo, disfruta de este porque no es necesario escucharlos en un orden, pero sí te voy a recomendar que cuando termines este te vayas a esta misma lista de distribución para escuchar los otros. Una de las ventajas es que lo puedes escuchar conduciendo. Es decir, puedes aprovechar cualquier otra actividad para escucharlos. Bueno, vamos a hablar hoy del despertar espiritual. Te voy a hablar de cinco cosas que yo he experimentado en este camino de despertar espiritual y que cualquier persona que trabaja de manera seria, es decir, que tiene un conocimiento profundo y practica, lo puede experimentar perfectamente. Y he puesto cinco cosas increíbles porque son cinco cosas realmente placenteras, que se siente uno muy bien cuando lo experimenta. Ahora bien, como sabes, yo no me gusta quedarme en una cosa solo y no me gusta quedarme en la superficie. También es cierto, eso no se cuenta tanto, porque normalmente cuando alguien quiere pues ofrecer alguna enseñanza de espiritualidad o vender algún curso donde hay un trabajo de yoga, de meditación, de reiki, de lo que sea, pues generalmente destaca lo positivo, ¿verdad? El camino de despertar espiritual. Pero también hay otras cosas que no son tan positivas y que es bueno que uno las sepa. Tú sabes que en ese sentido tengo transparencia e intento que una persona cuando empieza a formarse conmigo tenga la máxima información posible de cómo son las cosas. Por eso también grabo tanto contenido, porque el hecho de que me escuches en tanto contenido antes de anotarte ya tienes las ideas claras. Si has escuchado 5, 10, 15, 20, 30 podcasts que pueden ser 15 horas y ya me has escuchado 15 horas, pues ya tienes un concepto, una idea más clara de quién soy y de qué lugar lo vamos a abordar. Entonces tú sabes que a mí me gusta contar las cosas. Obviamente hay veces que yo digo que nos tenemos que centrar en lo positivo, tenemos que centrarnos en todas las bendiciones, pero también tenemos que saber que en un camino de despertar espiritual también hay ciertas dificultades. Entonces te voy a hablar de 5 bendiciones y de 5 dificultades que también nos vamos a encontrar o nos podemos encontrar. Hay personas que se encuentran con una, hay personas que se encuentran con dos, hay personas que se encuentran con varias. Entonces, antes de ir a las 5 cosas, creo que es consecuente, creo que tiene sentido que te diga qué es para mí el despertar espiritual, ¿vale? El despertar espiritual lo entraría en estos conceptos de lo que te voy a contar ahora. Un mayor aumento de conciencia de uno mismo y del mundo. Es decir, esa sería una característica del despertar espiritual, que uno empieza a tomar mayor conciencia de uno mismo, de su interior y empieza a tomar mayor conciencia del mundo también. Luego también el despertar espiritual generalmente lleva consigo un cambio interno significativo. Luego también el despertar espiritual también tiene que ser trascendencia del ego, trascendencia del ego que es que no nos creamos de manera tan clara todo nuestro procesamiento, todo nuestro proceso mental, ¿verdad? Nosotros tenemos una vocecita interna que nos habla que nuestro ego, que es una creación en el hinduismo, se dice que es una creación de maya, ¿no? Que es una creación ilusoria, que realmente no somos nosotros. Nosotros somos un ser espiritual, pero en este mundo físico nos manejamos con un cuerpo y nos manejamos con una mente y con unos pensamientos. Bueno, pues normalmente el ego es esa parte, ese pensamiento que está todo el día discurriendo, ¿no? Entonces el despertar espiritual también tiene que ver con eso, con la trascendencia del ego, es decir, no con eliminar el ego, porque mientras seamos un ser físico en el mundo físico vamos a necesitar de mente egoica, pero sí empezar a distanciarnos un poco, empezar a entender que si yo en un momento estoy en un proceso mental en mi casa, que estoy ahí, Javier Má, porque fíjate que esto y que lo otro, y estoy en un momento donde empieza un discurso negativo de mi mente o un discurso no muy optimista de mi mente, que yo tenga la capacidad para tomar cierta distancia y decir eso no soy yo, es simplemente un proceso mental que está ocurriendo en este momento. Eso es una trascendencia. ¿Por qué? Porque ya no estás totalmente poseído por ese pensamiento, sino que tomas distancia de ese pensamiento y en el momento que tomas distancia de ese pensamiento, se habla también muchas veces de te pones en el papel del testigo, ¿sí? Tomas distancia, ¿qué sucede? Que ese pensamiento ya no te afecta tanto y si mantienes esa distancia, es decir, que no te dejas embullir por el proceso de pensamientos, si mantienes esa distancia, ¿qué ocurre? Que ese proceso de pensamiento se va a difuminar. Luego otro día volverá otro, ¿verdad? No estamos exentos de ello, incluso los que nos trabajamos de manera profunda, pero en el momento que tomas distancia, ese proceso de pensamiento primero no te afecta tanto y segundo se empieza a difuminar. Por eso también digo que muchas veces es tan importante en el segundo nivel de la escuela, en la escuela Reiki en tu vida os enseñamos la meditación también, como por ejemplo meditación vipassana, que te permite entrenarte en la separación de ese proceso de pensamientos. Que muy liberador, muy liberador. Yo el día que me di cuenta de que no eran mis pensamientos, de que mis pensamientos eran una parte de mí, como en mi mano, como en mi pie, como en mi sistema digestivo, pero el día que entendí e integré que yo no soy mis pensamientos, es un descanso, es un descanso porque no te tienes por qué creer todo lo que te dice la mente, no te tienes por qué creer todo lo que te dice la mente y eso es la trascendencia del ego. Muy bien, luego otra de las características del camino de despertar espiritual, una manera de definirlo, sería un camino donde te da mayor empatía y compasión también, ¿sí? Y luego también es un camino que nadie puede hacer por ti. Esto es súper importante. Si uno entra en el camino de despertar espiritual, tiene que entender que lo tiene que hacer el mismo, ¿sí? Tiene que hacerlo el mismo. Tú puedes tener un maestro, puedes tener un referente. Dentro de la formación de Reiki en tu vida es un camino de despertar espiritual y me puedes tener a mí como maestro y como referente, pero yo definitivamente no voy a hacer el camino por ti. El camino lo tienes que hacer tú y eso lo tienes que tener muy claro. Esto no consiste en, vale, sí, quiero hacer un curso, lo pago y despierto espiritualmente. No, quiero hacer un curso, lo pago. Ahora me meto, me pongo a ver los vídeos, veo los vídeos, dedico una, dos horas semanales a ver los vídeos formativos, practico lo que me proponen en los vídeos y todo eso lo tienes que hacer tú. Yo no puedo hacer, yo no puedo venir a ver los vídeos por ti. Yo con hacer los vídeos y responderte las dudas, ese es mi trabajo y acompañarte, pero yo no puedo ver los vídeos por ti, ¿no? Porque algunas veces nos encontramos con, por ejemplo, alguna persona que dice, ay, es que no manejo muy bien las nuevas tecnologías, ¿cómo entro a la plataforma? Bueno, es muy sencillo entrar a la plataforma, pero yo no puedo entrar por ti. Tú tienes que espabilar para entrar dentro de la plataforma, porque si ya te frena a entrar dentro de la plataforma, luego el ponerte a ver los vídeos más, ¿no? Y eso entendemos que todo el mundo puede tener alguna vez una dificultad con una nueva tecnología. Oye, pero le dedico cinco minutos, diez y entro, ¿vale? Entonces esto es súper importante. El camino de despertar espiritual nadie lo va a hacer por ti. Olvídate de la idea de que va a venir un maestro, te va a tocar y te va a iluminar. Eso no existe, ¿sí? Eso no existe. Así que ese, eso es como yo entiendo el despertar espiritual. Y ahora vamos a esas cinco cosas increíbles que suceden en el camino de despertar espiritual. Mira, como te digo, te lo voy a dividir en dos bloques. En el bloque de cinco cosas que suceden que las vamos a etiquetar como placenteras, ¿sí? Y luego cinco cosas que suceden que las vamos a etiquetar como no placenteras o, si quieres decir, incluso dolorosas si no nos queremos andar con rodeos, ¿vale? Porque, como te digo, te quiero hablar de todo lo que conlleva el camino de despertar espiritual. Porque aquí todo el mundo puede decir que quiero despertar espiritualmente, pero tiene que, tiene que transitar el camino. Mira, con esta metáfora lo vas a entender muy bien lo que es el camino de despertar espiritual. Yo recuerdo cuando era adolescente, tenía 16 o 17 años, bueno, pues lo típico. Yo vivía cerca de la, de la playa, en una población que estaba unos 10, 12 kilómetros de la playa. Y era muy habitual que, que los chavales de mi edad, pues fuéramos a la playa, nos reuníamos allí con chicos, chicas, y a mí había ciertas cosas de la playa que me gustaban, ¿no? Que era la reunión con otros amigos y la reunión también y poder conocer chicas y todo. Pero luego habían bastantes cosas de la playa que no me gustaba. Una que no me gustaba era, era el, el hecho de agarrar el autobús, que era un autobús que estaba súper lleno en verano, con un calor increíble, con unos olores a sobacos que no se podían aguantar, ¿sí? Y era nuestro medio para ir a la playa porque no teníamos coche ni carné de conducir y teníamos que ir por, era la única manera que podíamos ir a la playa con ese autobús. Entonces a mí eso no me gustaba. Luego, otra cosa que a mí no me fascinaba de la playa era la arena. Yo sé que hay gente que se llena de arena y se siente bien con la arena. A mí me incomoda un poco la arena. Y luego, otra cosa que me, que me incomodaba un poco eran muchas horas de sol. Yo tengo los ojos claros y no sé si es por eso, pero me sentía con los ojos que me picaban entre la sal cuando ya llevaba dos o tres horas. Entonces yo decía que quería ir a la playa, pero me enfadaba conmigo mismo por todo lo demás, hasta que me enfadaba porque no me gustaba el sol tanto tiempo, porque no me gustaba agarrar ese autobús, porque no me gustaba la arena, ¿sí? Entonces estaba actuando de una manera inmadura, obviamente. Llegó un momento que me dije, vamos a ver, Javier, vamos a ver. Si tú quieres playa, te tienes que comer el autobús, te tienes que comer el sol y te tienes que comer la arena. Como mucho en un futuro, si tienes coche, podrás ir con tu coche. Pero a día de hoy te toca ir con el autobús, te toca arena y te toca sol. Aunque te guste una hora, te van a tocar tres horas, porque si todos tus amigos se vuelven a las tres horas, no vas a agarrar tu autobús y te vas a volver solo. Entonces llegó un momento que me dije, si quiero playa, tengo que aceptar esto. Lo que no puedo es tener la actitud inmadura de querer playa y no aceptar estas cosas de la playa que no me gustan, ¿sí? ¿Verdad que le entiende bien? ¿Verdad que es una actitud inmadura la mía en ese momento? Fue una actitud inmadura durante un tiempo y tuve ahí una revelación cuando me dije eso, ¿no? Cuando llegué a esta conclusión. Bueno, pues en el camino de despertar espiritual nos encontramos también con mucha gente que quiere la playa, pero no quiere la arena. Oye, pues si hay playa, hay arena. Si hay playa, hay sol. Si quieres ir a la playa, tienes que agarrar el autobús. Entonces, y esto pasa en el camino de despertar espiritual. Yo lo vivo cada día, lo experimento, ¿no? Cuando hay personas que a lo mejor están en la formación de Reiki en tu vida y sienten sensaciones súper bonitas, de pan, no sé qué, súper contentos y luego si tienen algún pequeño conflicto o tienen algún conflicto interno, ya se hacen. Bueno, es que es lo que hay. O sea, si quieres playa, necesitas arena. ¿Sí? Si quieres despertar espiritual, tienes estas cinco cosas placenteras y también tienes algunas que no son tan placenteras. Esa es la realidad. Si no quieres las no placenteras, no entres en este camino. Si no quieres arena, no vayas a la playa. ¿Me seguís, chicos, chicas? Dime ahí. Sí, te sigo. Dime, quiero playa y quiero arena o quiero playa y no quiero arena. Dime qué quieres tú. Bueno, venga, vamos. Bueno, como sabéis, hay que tomárselo también, hay que ponerle un poquito de sentido del humor, pero me gusta estas ocurrencias, tener estas ocurrencias de vez en cuando porque se ve de una manera mucho más clara, ¿verdad? Que si se dice únicamente en el camino espiritual tienes que flores y también de vez en cuando piedras. Pues venga, vamos a las cinco cosas placenteras. Uno, paz interior. La paz interior es algo que si tú te trabajas interiormente, cada vez vas a tener mal momentos de paz y vas a sentir la paz. Para la paz es súper importante la práctica, no solamente el estudio. Tú sabes que yo te digo que dentro de este camino hay dos cosas que son importantes. El conocimiento profundo que se obtiene estudiando eso que estás en ese camino, en el caso del reiki, el reiki, meditación, meditación. Y luego la práctica constante continuada y mantenida en el tiempo. Las prácticas energéticas te ayudan mucho a esa paz interior también. Luego la gratitud. La gratitud es algo que se empieza a experimentar también de manera muy natural. Al principio uno, yo recuerdo cuando empecé, cuando me decían tienes que agradecer, tienes que agradecer. Yo agradecía, pero yo eso no lo sentía. Agradecía porque me decían que tengo que agradecer, ¿sí? Bueno, cuando empiezas a profundizar en este camino, tanto en el conocimiento como en la práctica, ¿qué ocurre? Que esa gratitud te empieza a salir de manera mucho más espontánea. La sientes. Es una emoción real, es un estado de conciencia donde te sientes en gratitud por todo aquello que tienes, ¿vale? Y no es algo forzado sino es algo natural. Luego, también es habitual dentro de este camino el sentido de propósito, donde uno empieza a tener más claro hacia dónde quiere ir y en qué sí quiere dedicar su vida y en qué no quiere dedicar su vida. Qué cosas sí quiere en su vida y qué cosas no quiere ir. Por qué cosas sí quiere luchar y por qué cosas no quiere luchar, ¿vale? Así que el sentido de propósito es algo muy bonito que también ocurre. La sensación de conexión, la sensación de conexión con otras personas, la sensación de conexión con la naturaleza, la sensación de conexión contigo mismo, la sensación de conexión con animales. Cuanto más se va teniendo el despertar espiritual, mayor es la sensación de conexión con todo. No solo con los animales, ¿eh? Porque hay gente que dice, sí, yo con los animales conecto mucho, pero con las personas no tanto. Bueno, pues ahí hay que profundizar, ¿no? Porque uno, si despierta espiritualmente y el objetivo del camino de despertar espiritual es conectar con todo, no solamente con conectar con los animales que te dicen que sí y conectar con las personas que te llevan la contraria también. Entonces, el camino de despertar espiritual tiene que ir ampliando esa sensación de conexión con todo, ¿sí? Y luego también, también hay algunas cosas que hay gente que solamente se queda con esto, que le podemos llamar las experiencias místicas. Y las experiencias místicas que son, bueno, pues son momentos de máxima realización en algo, ¿no? Bien de sentir mucho amor. Por ejemplo, yo os digo cuando en la formación de Reiki en tu vida, sabes que la puedes hacer 100% online, pero siempre os digo, intentar venir al presencial de tercero y maestría que viene gente de todas partes del mundo. Tenemos alumnos que viajan desde Estados Unidos, alumnos que viajan desde México, del de Colombia, del de Chile, del de Argentina, obviamente de toda España. Y allí se pueden vivir momentos de esos, momentos de conectar contigo. Además, traemos músicos donde hay música en directo. Bueno, pues esos momentos de máxima conexión, de incluso de sentir un máximo amor, de que te cae una lágrima. Eso son, le podemos llamar experiencias místicas también, ¿no? Luego hay otras personas que describen malas experiencias místicas, pues como visualizaciones o eso ya depende un poquito de cada cual. Cada cual lo experimenta. Pero una experiencia mística, en resumidas cuentas, porque como te digo, eso cada uno lo puede experimentar de cualquier manera. Sería una experiencia fuerte, agradable, generalmente, que no es una experiencia normal, no es una experiencia que vivas terrenalmente en el día, en el día a día, ¿vale? Así que venga, las cinco cosas placenteras. Ahora te voy a hablar de las cinco no tan placenteras o, si queremos hablar sin cortapisas, de las cinco un poco dolorosas. Dime, estamos, no sé en el minuto que estamos del podcast, pero a lo mejor te retiras ya. Dime si eres de los que ya te retiras del podcast porque solamente quieres escuchar las rosas que hay dentro del camino de despertar o te quedas para escuchar las no tan rosas que hay. Dime ahí, me voy, solamente quiero escuchar esto, lo placentero, o me quedo, quiero escucharlo todo. Anótamelo ahí, tanto si estás en el vivo como en la grabación. Bueno, una de las cosas dolorosas que, igual que te digo que he experimentado las cinco placenteras, también he experimentado las cinco dolorosas, ¿sí? Entonces, una de las que se suele experimentar al principio es la crisis de identidad, que esto normalmente suele acompañar de lo que llamamos la noche oscura del alma. Mirad, yo en el año 2009 os he contado que tuve un problema de salud importante. Entonces, cuando tuve ese problema de salud, yo me dedicaba al mundo inmobiliario, al mundo financiero, tenía mi emprendimiento. Había hecho algo de reiki, pero simplemente había ido a recibir algunos días algunas terapias. Había hecho algo de meditación también. Había hecho algo de yoga, pero no en serio. Simplemente había picoteado un poquito, ¿no? Y no estaba muy conectado con el tema energético de las energías, sí muy conectado con el mundo terrenal. Entonces, yo tenía, yo estaba súper bien, tenía mi emprendimiento, tenía, me iba súper bien, tenía treinta y treinta y cuatro años y aparentemente estaba todo muy bien, pero había algo dentro de mí que no se sentía realizado. Por eso estaba picoteando y buscando algunas cosas, ¿no? Sin saber muy bien a dónde picoteaba, pero ya había algo dentro de mí que me decía, sí, a nivel exterior está todo bien, pero hay algunas cosas, esto no me termina de cuadrar esta vida. Entonces, bueno, normalmente habrás escuchado que el universo primero te susurra, luego te habla y finalmente te grita si no escuchas. Pues a mí me gritó con un problema de salud, con una enfermedad que me dijeron que iba a ser crónica. Bueno, entonces, durante los cuatro, cinco, seis primeros meses fue mi noche oscura del alma. Hubo una crisis de identidad de que no sabía quién era. O sea, hasta el día de hoy he hecho esto, tal, ahora me encuentro con esto. Mi identidad anterior ya no tenía sentido porque ya no podía trabajar, estaba de baja, me arruiné. O sea, no, 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 se me vino todo el mundo abajo, ¿no? Hubo una crisis de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué he hecho? ¿Hacia dónde voy? Y eso, evidentemente, eso no es agradable, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas no tan agradables que ocurre, que es el tema de la crisis de identidad. Vuelvo a decirte, no quiere decir que uno las tenga que experimentar todas, pero puede experimentarlas todas, ¿vale? Tú venme diciendo ahí si has experimentado alguna de las que te vaya comentando. Luego también otra cosa que también sucede, luego ya posteriormente de esa crisis de identidad, suele empezar a haber un desapego de relaciones. Bueno, pues relaciones que antes te cuadraban, ahora ya no te cuadran. Y eso muchas veces es doloroso también, porque uno está ahí en el tira y afloja, ¿no? De esta relación que ya no me cuadra, pero sigo con ella, ¿cómo hago? ¿La dejo? ¿No la dejo? Entonces hay como una época ahí de qué hago, ¿no? Entonces ese desapego de relaciones también a veces se hace un poco complicado, cuesta arriba. Luego también, obviamente, hay una, hay una etapa de dudas y de confusión, de cuestionamiento, ¿no? De, vale, yo recuerdo una, una, un momento, una etapa de uno o dos meses aproximadamente que ya tenía muy claro lo que no quería en mi vida. Tenía muy claro, clarisísimo, que no quería lo, lo que estaba, lo que había hecho mis 34 primeros años de vida. No lo quería. Ahora bien, tampoco tenía claro por dónde iba a tirar, ¿no? Pintaba que por aquí, que por allá, esto me atrae, no sé qué, pero claro, había confusión. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo me voy a ganar la vida? ¿Cómo no sé qué? Es decir que hay una época de dudas y de confusión y de cuestionamiento de todo. Y chicos, chicas, pasamos por esto, yo he pasado por esto. Hay veces que gente que me ve hoy, 13 años después, con la escuela de Reiki, llegando a miles de personas, de todo el mundo, de 30 países, y se piensan que yo nací iluminado, ¿no? Yo nací, yo he pasado por todo esto y las he pasado difíciles también, ni mejor ni peor que otros. Tú sabes que a mí no me gusta comparar. Lo he pasado porque hay gente que dice, no, pero yo lo estoy pasando más complicado. Bueno, no entres en ese tema porque entras en el papel de víctima si te comparas con otros. Yo no me voy a comparar nunca con otros porque, como uno lo pasa, es muy subjetivo, es una percepción propia. Cada uno vive el dolor de una forma diferente, ¿no? Pero que pasamos. Pero esto es el puente hacia el camino del despertar. Por eso hay personas que profundizan en este camino y se estabilizan y llegan a niveles de dicha muy grandes. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de transitar por estas cinco cosas no tan agradables. En cambio, hay otra gente que a la primera que empieza a ver algo un pelín desagradable se vuelve a su estilo de vida, ¿sí? Que tenía anteriormente. Entonces, tres, hemos dicho dudas y confusión y cuestionamiento. Cuatro, afrontar heridas emocionales. Sí, nos va a tener que tocar sanar. Vamos a tener que mirar qué heridas tenemos, las vamos a ver y vamos a ir a por ellas a sanarlas, ¿vale? Y cuando algo está sanando, cuando una herida está sanando, pues pica, pica también, ¿vale? Y luego también las resistencias internas. También dentro de este camino hay las resistencias externas. Por eso hay gente que esas resistencias les vencen y gente que trascienden y superan todo eso. Porque tu antigua identidad, tu ego, se va a rebotar. No va a querer cambiar. No va a querer cambiar. Cuando uno se ha acostumbrado a estar 20, 30, 40, 50, 60 años de su vida con un proceso mental, con unas creencias, con una manera de actuar, aunque eso le tengan la auténtica miseria, el ego no va a querer cambiar. Porque para él eso va a ser algo normal. Mira, esto lo vais a entender también con esta alegoría, con este ejemplo que os voy a poner. Yo recuerdo cuando estaba en el mundo inmobiliario y financiero, tuve que ir a vender una vivienda, un ático precioso, los que conocéis Barcelona, en la calle Berlín, en Barcelona, un ático precioso, que cuando me dijeron que ese ático estaba en venta y que querían que les gestionara la venta, dije, guau, este ático lo voy a vender en dos días. Bueno, pues cuando yo fui a hacer la visita del ático, la señora, la propietaria que había, era una propietaria, tendría unos 60 años, 60 y pico creo en aquel entonces, cuando fui subiendo por el ascensor, empezó a hacer un olor, empecé a llegar un olor, pero un olor malísimo de podrido, o sea, algo horroroso. Yo pensando, madre mía, como sea la casa de esta mujer la que me espera. Pues efectivamente llamé a la puerta y yo soy un profesional, tengo que hacer mi trabajo, entré ahí a tasar la vivienda y me empezaron a entrar arcadas que llegué hasta vomitar en la casa. Eso, ¿por qué me sucedió? Porque esa mujer tenía, que en aquel entonces ni había escuchado de eso, posteriormente escuché que era una cosa que se llama síndrome de diógenes, que es que alguien recoge todo lo que encuentra de la calle, sea lo que sea, ¿no? Y lo va acumulando. Entonces esa mujer me llegó a enseñar hasta galletas fontaneras del año, de hacía 10 años, que estaban caducadas, podridas, o sea, tenía carne del perro en el suelo, bueno, bueno, colchones que se sostenían en el aire con palos de escoba, algo que es que no te lo puedes llegar a imaginar. ¿Y qué sucedía a esa mujer? Yo ahí vomité y esa mujer, en cambio, estaba viviendo ahí como pez en el agua, estaba tan tranquila. Esa mujer estaba en la auténtica miseria y en la auténtica suciedad, ¿sí? Y ni se daba cuenta. Pero si vino el sobrino para decirle que tenía que tirar cosas porque teníamos que vender la casa y la mujer no entraba en razón, no quería tirar nada. ¿Por qué? Porque su identidad se había metido tanto ahí que cualquier cosa que fuera sacarle de eso era malo y lo que realmente era malo era eso. Pues esto es lo que te digo de las resistencias internas del ego. El ego, aunque esté en una auténtica miseria en todos los sentidos, no va a querer salir de ahí y se va a rebotar porque es lo que conoce. Está cómodo en ese lugar, como esa mujer estaba cómoda en aquel lugar, ¿sí? Un lugar nauseabundo. Pues esa mujer estaba cómoda ahí y no había manera de sacarla. Bueno, pues eso sucede a veces también con el ego. Por eso que va a tener resistencias. Bueno, chicos, chicas, espero que os haya inspirado muchísimo. Si quieres aprender conmigo en mi escuela de manera profunda, quieres formarte desde cualquier parte del mundo, el proceso es primero pedir información. Una vez pides la información, ves todos los detalles con los precios, con la manera de abonarlo. A partir de ahí, si tomas la decisión y te quieres inscribir, tienes que solicitarnos plaza porque antes tenemos que hablar contigo. Ahí te voy a dejar el enlace, tanto en descripción como en primer comentario fijado. Si no, puedes ir a la web de Reiki en tu vida www.reikintuvida.com. Te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.